¡Aplausos! Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme De hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Te quiero los intentos que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti ¿Hasta qué momento si se aprende? ¿Hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir? Dicen que no puedo tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llama a vos con sepa cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere y te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Duele para decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para ser mejor Y aunque sea el mismo camino solo Duele Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que te cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos que han pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Si fuiste a mí Si yo fui tú ¿Ya por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? Yo no sé Dudo que el tiempo puede morar Esta vez El sentimiento es lo que pude Y no fue Ahora estoy consciente que el camino se acaban Y no creo que personas se acaban Y no sé por qué sí Ahora me di cuenta Que problemas que resuelven tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que viviendo lo tienes La manera para verte a ti Al mundo le logra que te rota Y necesitas de verdad Personas fuertes que te van a unir Vuelve a decirme a lo de siempre Que me quieres pero no puedes temerme Es algo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo duele Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas Que no se sientas en la muerte Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme a lo de siempre Que no quieres pero no puedes temerme Es algo imposible por hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo duele Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Gracias por ver el video Gracias por ver el video